Pone tu voz a mi voz Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Llegar la gracia de Dios Llegar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión En el cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión En el cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Gracias.